Pacto de caballeros acabo, mierda Estoy ya en la base, eh Ustras, vale, acabo de ver toda la madera ¿Me equipo ya el diamante o qué? Ponto el casco y las botas, espero un poco para ir haciendo un yunque No es más, pon uno de un yunque Vale, de todas formas, si juntas unas botas que están bien con unas que están rotas Te lo cuenta como si estuviesen las dos bien, ¿sabes? ¿Cómo? No, pero yo digo para conseguir protección 4 en las botas Vale, me parece buena jugada Pues me hago el yunque A lo mejor te recomendaría ahorrar si necesitamos un segundo yunque Ah, no, si aquí hay un bloque de... vale, vale Te dejo los cubos de lava aquí, ¿vale? Uno, dos Mira, aquí te voy dejando las moralas Pueblo activo Por si quieres ir comprando algo para que me ayude Vale Flechas también Ahí te solté un arco para que lo garras tienen puñete a hacerlo Ok, pues flechas también Una ballesta, no sé si quieres... las ballestas son buenas, ¿eh? Es buena Ok ¿Voy juntando las botas o qué? Eh, sí, 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 sí Sigue juntando las botas y... ¿Ya sacamos un prote 4 de ahí o no? Eh, prote 4, sí Y creo que me puedo... bueno, si conseguimos las botas no requiero de farmeo Para hacerme el prote... otro prote 4 Si puedes ir... si puedes ir haciendo la mesa del cantamiento Vale Pues la voy a hacer Alpe el mano, ¿qué ha pasado con el mano? ¿Se murió? Eh, no me sale en el chat ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que se ha muerto contra el suelo? Eh, ya... ya más o menos me lo... me lo presentía Te joputa, ¿sabes? Ah, necesito dos diamantes, oh, vale, estaba flipando Estaba casi full diamond Ojo, la gente está minando, ¿eh? Vale, ¿eh? ¿Dónde dejo esto? ¿Nos hacemos puñetazo 2 o qué? Sí, sí, sí Tienes... La mesa la tienes tú, ¿eh? Ahí va Bueno, ¿cuándo te quité? Un corazón Sí, sí, un corazón Hay manzanas, ¿eh? Para que te regeneres la vida al máximo Vale Bueno, tengo un puñetazo 2 Y si me das otro puñetazo 1 Sin irrompibilidad Que se me gasta La XP Eh... Deja de ver si me vende este ¿Cuántas manzanas de oro hay? Tú agarra todas las que sean necesarias, ¿eh? Para... No, me cojo una Por si tengo que aprovechar la absorción y ya está ¿Qué? ¿Otro más? ¿Querías un puñetazo 1, eh? ¿Cuándo, Mane? Que se ha muerto otro más, tío Ahí está el puñetazo 1, ¿eh? Aquí está Ahí te voy a dejar Vale, vale ¿Tú qué nivel eres de tradear y eso? Eh... Ya soy nivel 26 Pues... Perfecto Está de bastante niveles Por eso... Puñetazo 2 tengo yo No sé dónde estás Pero lo tengo Ahí está Si quieres déjalo en el cofre Vale Voy a ver si lo podemos tradear más botas y si no lo voy a matar, ¿eh? ¿Este? Yo lo dejaría vivo, ¿no? O sea... Muerefino esto Sí, sí Yo mejor lo voy a dejar vivo, tiene que gozar Eh... Mierda Tengo un pequeño problema aquí ¿Ves alguna mesa de esas de compostar? ¿O esta? ¿En plan colocada? Ajá Es que... En teoría ya quite todas, pero... Eh... What? Adric Un aldeano se sigue vinculando No, no... No tengo ya por qué Ya voy en... Mira Si quieres con los... Por decir, este aldeano Que se acaba de desbloquear Ve tradeando palos a muerte Tú trae palos a muerte Vale Perfecto Pues voy a hacer eso Sí, sí, sí Porque hoy tenemos mucha esmeralda O sea... Bueno Muchos palos Ajá El oro lo voy minando Porque no sirve de nada ¿Tienes manzanas? Eh... ¿Normales? No ¿Cuántas has conseguido mediante romper árboles y eso? Eh... Tengo... 26 Vale Pues yo creo que estamos bien, ¿no? ¿Cuántas manzanas de oro quieres hacer? Tendría más ¿Cómo, cómo? Que estamos bien, ¿no? ¿Cuántas manzanas de oro quieres hacer? Sí, sí Ya con esas nos da Vale ¿Las esmeraldas? ¿Las uso para algo las esmeraldas? Eh... Que sería bien ¿Sabes qué? Es que ya tengo... O sea, yo tengo ya bastante esmeralda Así que... Estoy en un dilema Mira, ¿sabes qué? Hay un... A ver 57 esmeraldas Protección 2 Las botas ¿Cuántas esmeraldas? 57 ¡Ay, boh! No, 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 no Deja que se resete ese aldeano mejor Tío Hay uno que estaba siendo golpeado, eh Ahí está, ahí está Estaba siendo golpeado este Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Buscar más piezas de diamante Con el aldeano que está allá arriba En vez de convertirlo en fletcher Incluso no había visto esas casas de allá arriba Voy a checar a ver si hay más aldeanos Este aldeano Traes un composto Da igual Voy a pillar comida, eh Porque nos vamos a morir Sí, sí, sí ¿Traes algún composto? Si traigo alguno Tengo uno Que lo he roto por ahí ¿Vale? ¿Te cubro? Voy a comprar Ah, perfecto ¿Y me puedes cubrir? Sí, sí, sí Mira Vamos con la mejor comida del juego A ver Claro Y además Claro, claro No hay huevos a comerte al estofado ¿Y si puedes traer las manzanas? Ahí está ¿Las manzanas en qué las crafteo? ¿En manzanas de oro? Sí, sí, sí Vale, no sé cuánto oro tenemos 14 por aquí Pues se nota que Pues se nota que no es mi Mi primer UHC ¿Tú qué hubieses hecho? O sea En plan que te hubieses optado solo O ir con alguien más Yo Si hubiese ido solo Hubiese optado por Por ir al Al nether A conseguir los bloques de De hueso en el bioma Ese chungo Y Intercambiar papel Es una buena estrategia ¿Qué protección tienen tus botas? Protección 4 Es la máxima Yo tengo Protección 3 Vale, perfecto Vamos a esperar a que pase un día Y a ver si el aldeano baja sus tragos Porque a 55 No Mira, dejo por aquí Las manzanas de oro 7 más Va, va Mira De hecho Agarra ya la mitad Ya para el plazo Ya prepara tu Tu folga Para pvpear Sí, sí Ya prepara Vale ¿Traes flecha? Sí 62 Máximo Mira Te paso Te paso esmeralda No sé si te vas a ocupar Te paso yo un poco Ajá Supuesto Supuesto La manzana de noche Lo voy a traer también Ok Guardo esta porquería Hay oro en alguna parte ¿Cómo, cómo? ¿Hay oro en alguna parte que haya sobrado o no? No, ¿verdad? Es que tenemos 5 No sé No sé En teoría teníamos 44 No sé 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 ¿Para qué quieres oro? No, para seguir creciendo manzanas de oro Pero no, no No da, no da ¿Puedes ir con el aldeano que tenemos de armaduras y decirme qué armaduras tiene? A ver Nos da primero botas y luego botas de malla O algo así O sea Los dos intercambios son botas y nos dan No, ya, ya, ya Entonces creo que tengo el aldeano correcto Voy a empezar a traer Bueno Pues acabamos de conseguir el full diamante gracias a este aldeano El primer aldeano lo tenemos allá Y pues nada Vamos a hacernos el full diamante Que poca broma Casi me gasto todas las esmeraldas Pero bueno Y con protección 2 encima los pantalones Uff Uff O sea Vale, te voy a cubrir, ¿eh? Porque hay mobs aquí cerca What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto A mí me pasaba lo mismo O sea... Ah, ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué tenías tanta madera Vale, vale No, y fíjate que sí me ayudó, ¿eh? Sí, sí me ayudaron un poquito los... Bueno, putz esto Cuidado que hay esqueletos cerca Sí, 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 sí Voy a hacer un muro, ¿eh? Un balde de lava El peto... El peto es una mierda, ¿eh? Mierda No sé, pero yo lo voy a matar a esto ya Es un peligro Sí Si quieres ir matando a los aldeanos ya Porque es un peligro Que estén aquí y alguien más los pueda usar Vale, hay phantoms, ¿eh? Usa cama Sí, sí, sí Mira, si quieres Métete la base Mejor Y esperamos a que salga de día No, no, pero si usas una cama y te sales Ya no spawnean más Oh, sí, sí, sí Lo sé, pero es que hay muchos enemigos Para darte el full diamante Vale O sea... Y dónde... Ni siquiera utilicemos toda la madera que tal, ¿eh? O sea, imagínate todo el tiempo que perdimos Mira, solo me acabé Me acabé este cofre Y este cofre de madera Nada más Vale O sea, era madera pura, pero... Hombre, podemos coger la madera pura Como bloques de... De soporte, ¿eh? Sí, sí, sí A ver Y presumir el... Y presumir el... Para nuestro poder De hecho, sí tienes razón Agarra unos cuantos stacks Coge un poco de... De roca para el nether Pero... Además... Y esto... Agarra lo que más nos pueda hacer falta Vale, 21 de obsidona Ah, mira Te voy a dar 3 enterpoil Toma, ahí está Me cojo la caña de azúcar No sé si tú tienes El arco también lo agarro Sí, agarra la caña de azúcar tú Hay que tratar de economizar este espacio Uh, flechas también Pero esto... Eh, uno Aquí hay más Dos Sí, sí, agarra... Agarra todas las flechas que tengas Cosas de diamante Diamante que tengamos por aquí Oye, eh... Aquí hay alguien con partículas Ah, sí, ahí hay gente invisible Ah, vale, vale, vale Mira, toma Caña de azúcar para que... Oye, te imaginas que antes que no he podido romper esos bloques era alguien invisible Podría ser, eh Podría ser Tengo sandía también Ah, la sandía No te olvides de la sandía Es lo más importante Sin la sandía el tomo fuerte Vale Eh... ¿Qué te falta para hacer full diamante? Pues lo que me ves ¿Qué es esto? Irrompible 1 Ahí está Protección 2 Madre mía ¿Qué te falta para hacer full diamante?